¿A mí qué tú quieres? Aquí llegó tu información ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Oigan, sean bienvenidos a este nuevo video Estoy muy emocionado de poder compartir Este nuevo espacio junto a todos ustedes Estoy muy emocionado, tengo muchísimas cosas que contarles Pero bueno, gracias a ustedes por formar parte De esta historia, de este sueño Que estamos construyendo día a día Yo súper agradecido Y pues bueno, la información, lo más importante Sean bienvenidos a este nuevo video Oigan, si es la primera vez que están por acá en mi canal Suscríbanse para que estén siempre al tanto De todo lo que está sucediendo Que sean esas personas que siempre saben Todo lo que sucede en todo el mundo En las redes sociales, en absolutamente todo Oigan, y pues bueno, Luisito Comunica nuevamente En el ojo del huracán En una polémica por una fotografía Que ya casi les voy a contar Y es que pues bueno, Luisito Comunica ha aprovechado Esta cuarentena para producir muchísimo contenido Y es que justamente por eso se encuentra ahorita En la posición número 2 del top de YouTube México Con más de 33 millones de suscriptores Y así como se los estaba mencionando Y como pueden ver en este momento Pues ha estado subiendo muchísimos videos Y muchísimo material Justamente hace algunas horas subió este video Donde está reaccionando a memes, a montajes Total en contenido de redes sociales Donde lo mencionan a él Y leyendo los comentarios Me encontré con este que decía Minuto 10.25 Esa mano árbitro, algo anda mal Soy el único que lo ve raro Y es que muchísimas personas Estuvieron comentando por la mano De Luisito en esta parte del video ¿Qué opinan ustedes? Yo me quedo leyendo todos sus comentarios Y es que justamente Luisito Comunica Pues estar de a poco retomando sus viajes En este momento Se encuentra en San Miguel de Allende Y nos dimos cuenta Por esta historia que publicó Pues de alguna forma Está ayudando también A reactivar la economía De todas estas partes del país Oigan y antes de que se me olvide Un gran saludo para Mabel, Rocío y Mario Si ustedes quieren un saludo En el próximo video Tienen que ir corriendo a Instagram A subir una historia De que están viendo este video Me etiquetan, me siguen Y pues bueno Así de sencillo Oigan y pues bueno Esta fue la fotografía La polémica fotografía De Luisito Comunica Que publicó en su perfil de Instagram Con este caption Que dice Avisada estás Y pues como pueden ver El mensaje de la botella Dice Mezcal tus nalguitas Serán mías Inclusive varios youtubers Estuvieron comentando En esta fotografía Varios amigos también Como bueno Juan de Dios Pantoja Dominguero Entre otras personas Y pues bueno Que son un poco más allegados A Luisito Comunica Pero bueno Esto hasta que muchísimas personas Empezaran a poner comentarios Muy enojados Por el contenido Y el contexto De esta fotografía No es gracioso Fomentar la publicidad De un producto Que incita a la violación Pensemos más nuestros mensajes En redes Más sabiendo tu alcance La mujer no es un objeto Crack Que oso que tu novia Te permita este tipo de cosas Super machista El post Es una lástima Que una personalidad De tu reconocimiento Continúe promoviendo La fetichización Y la mercantilización Del cuerpo Super machista Que paso rey Quierete tantito Oigan y es que no solo en Instagram Sino que esto trascendió Inclusive a otras redes sociales Y de hecho en Twitter Hay varios tweets como estos Hace mucho Ya había cancelado A Luisito Comunica Porque a todos los vatos Que les da risa La publicación Sobre Luisito Comunica Está normalizando El embriagar a alguien Para aprovecharse de ella Son personas que tienen fama De aprovecharse de mujeres En estado de ebriedad Y sus amigos igual Es uno de los youtubers Más seguidos de Latinoamérica La región más feminicida Y machista del mundo Y aquí un ejemplo Del por qué Luisito Comunica Haciendo apología De la violación Y pues bueno Ese es el posteo Y pues bueno Las personas si se encuentran molestas Tal vez por el contexto Por el mensaje Que se da A mi lo que me importa Saben es leer Sus comentarios Así que vayan a comentar Aquí abajito Si ustedes creen Que está muy mal Si creen que está bien Si creen que no hay problema Ninguno Yo me quedo leyendo Todos sus comentarios Y pues bueno Eso es todo lo que está sucediendo En este momento En redes sociales Gracias por acompañarme Y bueno Atentos al canal Que nosotros nos vemos En una próxima ocasión ¡Gracias!